El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amado Dios, hoy me presento ante ti. Seguro que mi oración será escuchada, a exponerte una petición que sale de lo más profundo de mi corazón. Jesús, tú que animaste a los hombres y mujeres de todos los tiempos, a no dejarse dominar por los temores y los miedos, hoy tengo que reconocer delante de ti, que hay momentos en que he sentido mucho miedo. Momentos que han sido o que aún son desconcertantes y tormentosos. Por eso hoy te digo, Jesús, ven a mí en esos momentos en que tengo miedo. Ven a mí cuando dudo, cuando me atormento por el sufrimiento y la incomprensión. Ven a mí cuando los temores y los ruidos interiores me afectan, y quedo bloqueado, sin fuerzas y sin saber qué hacer. Ven a mí en los momentos en que me sienta atormentado por la sensación de pérdida, y por la tentación de pensar que no estás cerca. Ven a mí cuando se enferma mi cuerpo, pero también si se enferma mi mente o espíritu. Ven a mí para recordarme por las veces que he pecado, pensando que estabas lejos, que no me amabas, o que no te interesaban mis sufrimientos, y los de las personas que amo. Ven a mí, pues sin ti no tengo calma. Ven a mí, porque sin ti no encuentro paz en nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven a mí, Ven a mí, Gracias.